Calidad, excelente atención y entrega inmediata en lo que busca, es decir, refacciones centenario, con servicio gratis en diagnóstico y carga de batería, diagnóstico computarizado y servicio a domicilio. Además, contamos con dos talleres mecánicos en alta tecnología, en alineación, balanceo, frenos, suspensión y venta de llantas. Refacciones centenario, calidad y servicio al mejor precio.